Hola, soy Flaminia y los invito a este 9 de marzo al Tigo Festa al Estadio Mateo Flores junto a mis amigos Bohemia Suburbana, Francis Dávila y los artistas invitados internacionales Red Hot Chili Peppers, Maná y Paul Van Dyke. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan, ahí los esperamos para pasarla a lo grande.